Vamos a ver esta. Y es porque es mi waifu. Es mi waifu. Ella entra en el top 3. En primer lugar. Está Elsa Scarlett. Lo siento. En segundo. Kurumi de Data Life. Pero en el tercer puesto. Está Yena Shang. Está Yena Shang. Siempre me olvido de su nombre. Pero está ella. Yena Shang. Vamos a ver. Mi novia Tomboy Yandere. Está obsesionada conmigo. Y me obliga a con ella. Hasta el nombre se dice solo. ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Yo soy Hiragisawa. Y me gasté 200 varos en cartas de Yu-Gi-Oh. Y espero que estén pasando un excelente día. Ojalá yo ganara 200 varos para también gastarlo. Y bueno. En el video de hoy. Por fin voy a traer una serie que fue muy pedida en el canal. Y de hecho hasta hubo un directo relacionado a eso. Y bueno pues. En esta ocasión les voy a traer el resumen del manga llamado. Siendo el objetivo de Yena Shang. Sin nada más que agregar. Los dejo con este video. Y empezamos a esta historia con uno de los pelotas. Que menciona que hace poco terminó con su novia a distancia. Porque la muy culera se sentía demasiado sola. Y digamos que se considera... La verdadera me pide leche. La verdadera me pide leche. Siguió un nuevo novio. Ja. Mija. Si tú te sientes sola mejor adopta un perro. Pero ya. Luego de todo eso. Mi copa se puso muy triste. Y digamos que casi le da depresión. Pero digamos que todo eso no iba a durar mucho tiempo. Ah por cierto. No te olvides. Enco. 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 Se llama Enco. Se llama Enco. Se llama... Su apellido creo que es otro. Pero en sí su nombre es con Enco. Pero la apodan Yena Shang. Vale. Lo que iba a decir. No te olvides de suscribirte. Dale like. Y comentar que eso me ayuda a que más gente... Conozca este humilde canal. ¿Qué te parece si comentas la letra H en honor... A mi hermosa Yena Shang. Es que mírala. Es guapísima. Tiene una cara de Débora hombre. Pero que me encanta y me fascina. Dios santo. Cómo me fascina. Porque resulta que un día de la nada... Vemos que una chica de aspecto algo siniestro... Ya, ya, mijo, ya. Se acerca con mi compa. No, es que tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Y le dice que se entera los rumores... De que había terminado con su novia. Con lo que mi compa se queda muy, pero muy confundido. Pero vemos a esta chica sin pelos en la lengua... Le dice a mi compa... Que ella está disponible. Ya que ella no tiene novio. Che, ¿por qué las chicas no son así? ¿Por qué las chicas no son así de directas? Oye, ¿estás soltero? Yo, sí. Ah, pues fíjate que... Yo también estoy soltera. Quiero que seas mi pareja. Yo, yo... Vale. Espérate, ¿sabes cocinar? Sí. Vale. Soy todo tuyo, mami. Soy todo tuyo, mami. Llévame. Llévame. Y vemos en ese momento... Que conocemos el nombre de esa chica... Que es Enaco Haibara. Enaco. Bueno, Enco. Enaco. Por ahí vámonos. Por ahí vamos. Y aquí mi compa menciona... Que es conocida como la hiena. Ya, luego de todo eso... Mi compa menciona que Enaco iba todos los días a su clase... Para darle algo de comida. Porque resulta que Enaco estudió cada gusto de mi compa. Esas son las que valen, hermano. Esas son las que valen, hermano. Esas son las que valen. Esas son las que valen. Solo para que este se enamore de ella. Y como la carne de puercos débil... Vemos que mi compa se apta a toda la comida que Enaco le da. Pero en ese momento vemos como mi compa... Menciona que esta es la historia de como Enaco... Le chupa hasta los huesos. Y ya, luego de todo eso... Vemos que mi compa sigue mencionando que Enaco es conocida como la hiena de la escuela. Y este menciona que Enaco tiene un cuerpo muy pero muy grande... Y a la vez demasiado fuerte. Y en ese momento vemos como Enaco toma la mano de mi compa... Muerte por el nook, no mami. Muerte por el nook. Esa es mi muerte perfecta. Muerte por el nook, no. Muerte por el nook. Le dice que su mano es muy pero muy pequeña. Sería muy fácil de romper. Y en ese momento vemos como Enaco menciona... Que debería ser ella quien proteja a mi compa. Y digamos que esta es magia al escuchar todo eso... Ay... Enaco... Eso le ha de decir a todos... Enaco... No, solo te lo digo a ti... Me hace sentir tan especial... Menciona que Enaco siempre lo trata bien... Pero al mismo tiempo... Este magia piensa que perderían fuerza... Si ellos se enfrentaran físicamente... Magia, es obvio que la magia de Enaco te va a hacer pozol... Hasta un ciego se daría cuenta de eso... Y vemos que pasan unas horas... Y es hora de ir a casa... Y es hora de ir a casa... Y perfecta... Aquí mi compa menciona que a pesar del aspecto intimidante de Enaco... Ella es una persona demasiado amable... Ya que tiene el encanto de una esposa... Que se preocupa por todo... Y no es fácil decirle que no... Pero ya, luego de todo eso... Vemos como Enaco le dice a mi compa... Que ella se siente demasiado preocupada... Cada vez que mi compa se va solo a su casa... Y es así que ella tomó la decisión... De acompañarla a su casa todos los días... Hermano, pero estas son las que valen... Hermano... Pero por qué las mujeres no son así en la vida real... Por qué las mujeres no son así en la vida real... Pero digamos que eso no se queda hasta ahí... Ya que Enaco le dice a mi compa... Que a partir de hoy y todos los días... Ella lo va a acompañar a su casa... Con lo que mi compa al ver todo eso... No puede distinguir... Los verdaderos sentimientos de Enaco hacia él... Y vemos que pasan unos días... Y vemos como Enaco llega a la casa de mi compa... Con lo que este pisado menciona... Que desde hace unos días... Enaco va todos pero todos los días a su casa por él... Es más... Enaco ya ha saludado a la familia de mi compa... Pero vemos en ese momento que la madre de mi compa... No puede creer que una chica de ese aspecto... Esté en su casa solo por ver a su hijo... Che... Eh... Ah vale... Y en ese momento vemos como Enaco se presenta con la madre de mi compa... Y le dice que ya está en este lugar... Solo por ver a su hijo... Pero digamos que la madre de mi compa... No puede creer que una chica tan grande esté en su casa... Solo por ver a su hijo... El cabrón no puso la imagen completa... Mi compa menciona que... Mira a ver... Mira a ver la mano... A pesar del aspecto de... Mira a ver la mano... Mira a ver la mano donde está... Enaco... Él no siente ni... Mira a ver... ¿Se ve? No sé... ¿Por qué se agarra la pepa? No lo sé... Pero se agarra la pepa ahí... Con energía mala... Ni de las malas intenciones para su persona... Mira a ver... ¿Se ve? ¿Se ve? Y vemos que pasan unos minutos... Y vemos como mi compa piensa que a pesar de todo lo que ha pasado... Enaco no es una mala persona... Y vemos que mi compa se agarra a los tanates... E invita a Enaco a salir en su próximo día libre... Y en ese momento vemos que los ojos de Enaco... Se hacen corazones... Y solo los marranos... Ya sabemos que significa eso... Y vemos que Enaco al escuchar la invitación de mi compa... Sin pensarlo dos veces... Acepta la invitación de mi compa... Pero en ese momento mi compa menciona... Que tal vez no fue buena idea... A invitar a Enaco... Porque parece que si una bestia... Sacara sus dientes para poder atacar... Y vemos que pasan unos días... Y por fin llegó el día de la cita... Y vemos como Enaco pone su brazo al lededor de mi compa... Y vemos que este maje es un chaparro... En comparación a la machona de Enaco... Y en la mente de mi compa es... Pero como quiero un así... Como quiero un así... Se menciona que Enaco puso su brazo al lededor de él... Como señal de posesión... Y cada vez que una chica acerca con él... Vemos que Enaco le lanza una mirada... Muy pero muy aterradora... Y digamos que la mente de Enaco... Le dice... Oh no hermana... Diosito... Perdóname... Ay... No sé... No sé... Fíjate el tuyo... Joder hermano... Pero imagínate tener una chica altota así... Que te cubra con un brazo así... Y con el otro te está agarrando así la mano... Como que si fueras posesión... Como que... Si fueras... Solo de ella... Para que así no te vayas... Ni... O ninguna otra chica se te acerque... Literal... Es que hermano... Diosito... Es que una... Es que una si te pido... Y digamos que esto no les agrada del todo a mi compa... Ya que este menciona que no tiene por qué sentirse preocupado... Aunque es verdad... Que Enaco tiene un fuerte sentido de la posesión... Y después de tanto caminar... Vemos que estos dos llegan los gauchitos... Para degustar de unos ricos choripanes... Ya que mi compa vio que son muy baratos estos panes... Y se comprará uno para él... Pero lo que mi compa no esperaba... Era que Enaco se pidió 18 choripanes... Para ella sola... Hey mija tranquila... Se nota que no tenés hambre... Ya de paso no querés una coca de dieta... Digo... Para no sentirte tan marrana... Ella dejando de lado todo... Nada, nada... Ella es toda una princesa... Ella es toda una dama... Me la respetas chupapija... Me la respetas gira... Me la respetas... Ella es toda una dama... Y si ella quiere comer 18 hamburguesas... Que coma 18 hamburguesas... Sabes que mamita... Si quieres pedimos otra 18 más para llevar... Solo por ti... Y si quieres hasta un batido... Vamos y pedimos... Ella me la respetas... Esto es una dama... Esto es una dama... Eso... Vemos que Enaco está muy tiernamente... De gustarnos sus alimentos... Y esta menciona... Que como tiene grandes dientes... Y la boca también... Y es por eso que ella mastica la comida... De una forma muy rara... Deja comer a mi princesa... Así que le pido a mi compa... Que no la vea a comer... Pero vemos en ese momento... Que mi compa menciona... Que Enaco se ve muy tierna... Y aparte está demasiado guapa... Pero vemos de la nada... Como la montaña de choripanes... Vija de puta... Hola Dani... Aparece poco a poco... Y vemos que pasan unas horas... Y la cita está a punto de terminar... Y aquí mi compa menciona... Que él se divirtió mucho... Junto con Enaco... Que no se dio cuenta de la hora... Pero ya en el tren... Mi compa se dio cuenta... Que todo el brillo que Enaco tenía... Había desaparecido... Debido a que la cita... Oye eso no se dice... Eso no se dice... De verdad... Eso no se dice... Eso no se dice... Porque me diré aquí al corazón... Ya había terminado... Ya que mi compa se dio cuenta... Que Enaco... Pues en esa apariencia de chica muy fuerte... Es muy sentimental... Y vemos que tiene el rostro muy... Pero muy triste... Pero vemos que en ese momento... Mi compa se agarra a los tanates otra vez... Y decide ser hombre por primera vez... Y le dice a Enaco que el día de hoy... Él la va a acompañar a su casa... Ya que él siente que no es correcto... Que ella siempre lo acompaña a su casa... Y es por esa razón... Que mi compa quiere hacer lo mismo con Enaco... Y vemos que Enaco al escuchar todo eso... Se pone muy feliz... Que terminó sacando sus culmillos... Junto con su lengua... Eso es... Una... Sonrisa que hay que proteger... Esas son las clases de sonrisas que hay que proteger... Que no hay que dejar que nadie la lastime... Esas sonrisas son las que hay que proteger... Esas... 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 A ver si aprendes... Y digamos que mi compa se dio cuenta de todo eso... Y se dio cuenta que el brillo de Enaco volvió una vez más... Y vemos que pasan unos minutos... Y final... A ver papita... A ver papi... También tú que vas y entras a la... A la cueva del lobo... A ver papi... También tú que vas y entras a la cueva del lobo... A ver papi... También tú que vas y entras a la cueva del lobo... Si entras a la cueva del lobo... ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Claramente el lobo te va a comer Finalmente llegan a la casa de Naco Pero aquí parece que está en un Constante estado de calentura Eso es una muy buena pregunta Te la respondería Pero el creador Literalmente el creador se quedó En el capítulo donde íbamos a conocer A la mamá de Naco Y no siguió Continuando el manga Literalmente se quedó ahí Por eso digo Muy buena pregunta Pero digamos que mi compa se quedó Muy pero muy sorprendido De ver que la familia de Naco Tiene como regla sacar a sus miembros de la familia de su casa Para que así sean independientes Desde muy jóvenes Pero lo que mi compa no esperaba Era que Naco le iba a invitar a su departamento Y cuando mi compa vio a la casa de Naco Se dio cuenta que a pesar de que ella vive sola Siempre mantiene su departamento muy limpio Aparte la cocina parece estar muy ordenada Con lo que mi compa se queda muy pero muy sorprendido De ver que Naco es una persona muy organizada Pero ya luego de todo eso Vemos que mi compa menciona que su plan Solo era acompañar a Naco a su casa Ya que él no esperaba entrar al departamento de ella Si claro mage Seguro que esa no era tu intención Y ya luego de todo eso Vemos como Naco le da una taza de té a mi compa Que en lo personal yo no aceptaría esa taza de té Ya que conociendo como es Naco Eso fácilmente podría ser agua de calzón Pero acá mi compa menciona que Toda Toda Es agua de calzón Tráeme la jarra entera Tráeme la jarra entera Literal Tráeme la jarra entera Él está algo nervioso Por la taza de té que Naco le dio Pero aún así Él cree que debería tomarse las cosas con calma Y no ser tan desconfiado Pero mientras esto estaba pasando Vemos como Naco se está cepillando los dientes Pero aún así Pero acá mi compa menciona No me jodas Me Me estás jodiendo Pero si el banco ¿No? El autor me dice que es Yaquito Mahawk Pero Maquito Mahawk En realidad Que está haciendo otro manga Que es el manga de Me enamoré de una chica Yandere O Mi novia Yandere O mi novia Yandere En realidad Que es una chica muy normal O algo así Es tu traducción en español Qué raro Porque el autor de Yena Shang En realidad Que es el mismo autor de Es el mismo autor de De Mi vecina de al lado Es una cariñosa Como también de Mi amiga de la escuela Fue Traumada y humillada O sea Qué raro Qué raro O sea Mira Te lo enseño Es raro que este sea el autor Y aquí está Acá está Mira Lo tengo Lo sigo Mira O sea Es raro que sea el autor Cuando es este manga El que está El haciéndolo Actualmente Por eso lo digo Es raro Que me digas Que el autor Del manga De Yena Shang Es otro Cuando en realidad Que el mangaka El mangaka De Yena Shang Es el mismo autor De lo que viene diciendo Mi amiga de la infancia Fue traumada Y abandonada Mi amiga de la secundaria Que se volvió streamer O sea El mangaka De Yena Shang Es el mismo mangaka De estos No de este de acá Qué raro Qué te lo puedo decir Es raro Para mí es raro No lo entiendo Menciona que él está Algo nervioso Por la taza de té Que Nako le dio Pero aún así Él cree que debería Tomarse las Enako Mientras el pibe Estaba tomando Una tecita de café Enako se fue a lavar Los dientes Cosas con calma Y no ser tan desconfiado Pero mientras esto Estaba pasando Vemos como Nako Se está cepillando Los dientes Pero vemos que su rostro Tiene una expresión Demasiado rara Banda Saben una cosa No sé por qué Tengo la ligera sospecha De que van a haber Aplausos en los próximos minutos Y vemos que pasan Unos minutos Y mi compa siente Que es hora de irse A su casa Y le dice a Nako Que dejó los frijoles En el fuego Y es por esa razón Que él se tiene que ir Pero vemos que En ese momento Como si fuera Flash El Nako aparece Y a la nada Y se pone en frente De mi compa Y sin pensarlo Lo toma el brazo Muy fuerte Y en ese momento Vemos como el rostro De Nako Saca sus culmillos Y vemos que Acerca poco a poco Con la cara de mi compa Solo para darle un beso Bien cachichurris Pero acá nos damos cuenta Que después de ese Enako quiere ir a fondo Enako no es la que Se quedan en un besito Enako es de las que Comienzan y quieren Y tienen que ir Hasta el final En ese beso Apareció un espíritu De lujuria Que se apoderó De Nako Ya que esta le pregunta A mi compa Hasta que punto Él llegó con su antigua pareja Con lo que mi compa Para escuchar todo eso Se queda muy Pero muy confundido Ante esta pregunta Pero vemos que Una vez más Enako se pone muy Pero muy siniestra Y le pregunta a mi compa Otra vez Hasta que punto Él llegó con su antigua novia Y aquí Enako le dice Que espera una respuesta Algo honesta Aquí te digo Que básicamente Es lo de Si con su antigua novia Llegó a los besos Pues Enako Enako Quiere llegar más lejos Que si con La novia llegó Simplemente a un toqueteo Pues venga Voy a ir más lejos Para superarla Para así demostrarte Que eres solo mío Ya que ella está a punto De considerar Destruirlo en este momento Y vemos que pasan unos minutos Y vemos como mi compa Le llama a su madre Solo para avisarle Que él comerá en la calle Y es por esa razón Que no llegará a comer A su casa Pero vemos que la madre Bueno Creo que lo van a comer Pero bueno Le agradece a su hijo Por avisarle Pero aún así Hasta le pregunta A qué lugar va a ir a cenar Pero en ese momento Vemos como Enako Obligó a mi compa A sentarse en sus piernas Mientras ella sostiene El celular Para que mi compa Able con su madre Pero vemos que El rostro de Enako Está demasiado rojo Pero ya dejando eso de lado Aquí mi compa Le dice a su madre Que no se preocupe Ya que él estará cerca De la casa Pero digamos Que aún así La madre de mi compa Le pregunta Si él va a estar Con su grupo de amigos Ya que siempre Suelen meterse en problemas Pero acá mi compa Para terminar esta conversación Le dice a su madre Que no se preocupe Y la verá Dentro de unas horas Esa manito Esa manito Esa manito Esa manito Hoy el niño Se convierte en hombre Y vemos que pasa Unos días Se convierte en un peleador Y después terminaron Las vacaciones de verano Mi gallito Asesino Asesino Se metió Contra una hiena Y ganó Y no solo ganó Sino que sobrevivió Asesino Mi niño Asesino Y vemos como mi compa Regresa a su escuela Pero vemos que uno De sus amigos Le pregunta Que estuvo haciendo Todas estas vacaciones Ya que parece Que está muy Pero muy mareado Pero acá mi compa Le dice que no hizo Nada fuera de lo común Ya saben Él salió con amigos Dominadita Para Para que es una varita Para el placer Tampoco es la Tampoco es la industria De la cadena De alimenticia Que ella no ha saciado Sus placeres carnales Ya al decir Todo eso de ella Ya nos damos cuenta Que pasó anoche En el departamento De Naco Y creo que aún así Se quedó con hambre Si 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 Con mucha hambre Si Y ya Luego de todo eso Vemos que el cuate De mi compa Está muy Pero muy Impresionado De que alguien Como él Este saliendo Con la chica Que apodan Yena Pero vemos En ese momento El pensamiento De mi compa Ya que sus amigos Se enteraron De que él Sale con Naco No es algo Que a él le moleste Pero si se quedó Muy pero muy sorprendido De ver la reacción De su amigo Ya Luego de eso Vemos que aquí El compa De mi compita Le dice que si Es cierto que Yena es una chica Pero aún así Este le advierte Que no se deje engañar Ya que él no sabe Si ella gusta De él de verdad Y es por eso Que Naco Se metió con él Por ser una presa Demasiado fácil Pero en ese momento Vemos que mi compa Es un verdadero caballero Y me Eso es lo que Un verdadero hombre hace Aprende Clever Esto es lo que Un verdadero Hombre hace Esto es lo que Un verdadero hombre hace A ver si aprendes Clever A ver si aprendes Menciona que puede Que Naco Sea algo intensa Y digamos Que Naco Casi elimina a mi compa Por muerte por Snoop Pero aún así Este menciona Que Naco Es una chica Muy amable Y muy servicial Y ya Luego de eso Vemos que el amigo De mi compa Entiende sus sentimientos Y dice que Si él dice que Todo es verdad Entonces es verdad Mientras vemos Como Naco Escuchó todo lo que Dijo mi compa Respecto a ella Y la vemos Que se puso Muy pero muy feliz Detrás de la puerta Y vemos que Pasan unos minutos Y vemos como Naco Se disculpa Con mi compa Ya que por culpa De ella Él llegó a Hortarle a su casa La noche anterior Con lo cual Mi compita Le dice que No se preocupe Y es por eso Que él ya está Acostumbrado A los regaños De su madre Pero en ese momento Vemos que Naco Está algo afligida Ya que Ella piensa Que está siendo Demasiado intensa Con mi compita Pero aún así Este dice Que Naco Es una buena chica Pero creo que Ella No está acostumbrada A tratar con la demás gente Pero digamos Que todos estos actos Que hace Naco Hacen que mi compa Sienta mucha ternura Por ella Ya que Naco Parece un perro gigante Que está tratando De hacer lo mejor Que ella pueda Con lo cual Mi compa Tiene la idea De poder acariciarla Pero aún así Él se pregunta Si acaso Naco Se va a enojar con él Si él hace todo eso Y vemos que Pasan unos minutos Y vemos como La mano de mi compa Se acerca poco a poco A la cabeza de Naco Pero cuando la mano Toca la cabeza de Naco Vemos que La empieza a acariciar Mientras vemos que Naco está muy Pero muy confundida De todo eso Pero vemos en ese momento Que la mano De mi compa Empieza a bajar Y llega hasta El oído de Naco Y por alguna extraña razón Vemos que Naco Entró en modo horny Y le pide a mi compa Que por favor No hagan todo eso Ya que ellos todavía Están en la escuela No te preocupes Estamos en hora del almuerzo Y a estas horas Por aquí No pasa nadie Un rapidito silencioso Y como si no hubiera pasado nada Y nadie se va a enterar Y es así como termina Este resumen De la parte número uno Del manga llamado Siendo el objetivo De Yina-chan Que lástima Que el otro no lo sigue continuando O sea Que bueno que se puso A hacer otros mangas Pero que lástima Que no termino este manga Es que en serio El autor es una cosa Te lanza buenos mangas Pero deja muchos Otros mangas inconclusos Y no los termina Ese es el problema Del autor Y no los termina El autor El autor El autor